Vamos a trabajar una lectura, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Eyal, observas ahí la imagen? ¿Eyal? No, no. ¿Dónde sale la imagen? Ahora, Eyal, ¿me observa ahí? ¡Sí! ¡Ole, Eyal! Muy bien. Vamos a cantar una canción para saludarnos, ¿ya? Hola, hola, yo te digo hola, yo estoy bien. Espero que tú también. Hola, hola, nos decimos hola, yo estoy bien. Espero que tú también, Eyal. Muy bien. Ahora sí, aquí observamos, miren. ¿Quién será? ¿Quién es el palito será? Es una vaca, ¿verdad? Es una vaca, muy linda es esa vaquita. Es una vaquita, tiene algo en sus manitos. ¿Qué es lo que tiene ahí en la vaquita? Sus cuadernos. ¿Qué más tiene ahí la vaquita? Sus lentes, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer una lectura muy atentos, ¿ya? Sobre la vaquita. Esta vaquita le gusta ir a la vaquita, ¿ya? Muy atentos. Una vaca en la escuela se llama, el cuento. En un pueblo de Pampa Grande vivía la vaca Renata. Ella es muy inteligente, inquieta y siempre pregunta por qué esto, por qué el otro. Un día preguntó al loro, ¿quién todo lo sabía? Dime por qué haces tanto calor. El loro se rascó la cabeza, dio varias vueltas pensando, pero no supo la respuesta. Entonces fue a ver al león y le preguntó lo mismo. El león pensó un momento y respondió, ahora estoy ocupado, no le puedo explicar, pero si quiere saberlo, busca en los libros. La vaca Renata se dio cuenta que no sabía leer. Entonces decidió ir a la escuela la vaca para aprender. Al día siguiente la profesora quedó sorprendida al ver a la vaca Renata con su lápiz y su cuaderno. Sentada en la primera carpeta los niños se burlaban de ella, le tiraban las tizas, pero ella no hizo caso a las burlas ni de las risas. Perseverante estudió y estudió y aprendió a leer. Desde entonces la vaca Renata en la biblioteca siempre está. Miren aquí esta vaquita. A esta vaquita le estaban tirando los niños las tizas. ¿Observan? ¿Sí? La vaca Renata no le gustaba estudiar. No, sí, sí, sí. ¿Están escuchando? ¿Sí? Muy bien. Entonces la vaca Renata se fue al colegio y aprendió a leer. Fue perseverante la vaquita. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han visto alguna vaca? ¿No? ¿No? ¿Dónde están las vaquitas? En la granja. ¿Dónde están las vaquitas? La granja. En la granja. Muy bien, Eyal. Eyal me escucha, ¿verdad? ¿Sí? ¿A ustedes les gusta ir al colegio? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Les gusta aprender a hacer las tareas? Muy bien. Ahora sí, el cuento se llamó... ¿Cómo se llamaba el cuento? Una vaca en la escuela. ¿Cómo se llamaba el cuento? Una vaca en la escuela. Muy bien. ¿Cómo se llamaba la vaca? ¿Quién estuvo atento? ¿Rena? ¿Rena? Renata. ¿Cómo se llamaba la vaca? ¿Cómo se llamaba la vaca? Muy bien. Una vaca en la escuela. La vaca se llamaba Renata. Muy bien. Ahora sí, vamos a desarrollar, ¿ya? Con ayuda de papitos, la respuesta, ¿ya? Los papitos les van a leer y ustedes van a marcar, ¿ya? Miramos aquí. Miramos aquí. Aquí, miren aquí. ¿Qué animalito será? Ese que estoy subrayando en cuadradito, miren. Es una vaca, una vaca. ¿Qué animalito será este? ¿Qué animalito es? Un ojo. Un ojo. Un ojo. ¿Qué más vemos aquí? Un ojo. Un ojo. ¿Qué animalito observamos? Un león. Un león. Un león. Muy bien. Es un león. Muy bien. Vamos a marcar con una cruz, ¿ya? Vamos a marcar con una cruz, ¿ya? A los personajes de la historia, ¿ya? ¿Cuáles eran los personajes de la historia? ¿Quién estuvo atento? ¿El oso estuvo en un personaje de la historia? ¿El oso estaba en la historia? ¿Sí o no? No. No. ¿La vaca, Renata? Sí. Sí. Entonces le marcamos con una cruz, así, miren. Veo una rayita y otra rayita. Muy bien. ¿Qué más animalito estuvo, vimos? El león. El león. El león y la vaca. Sí, el león y la vaca. Muy bien. También le hacemos una cruz. Muy bien. Excelente. Campeones. Muy bien. Ahora vamos a utilizar la técnica de puntillísimo, encerrando la imagen con la respuesta correcta. ¿En qué lugar aprendió la vaca? ¿En qué lugar? Fue en el circo o en la escuela. ¿En qué lugar? ¿Dónde aprendió la vaca, Yal? ¿Qué, Yler? ¿En el circo? No. ¿Verdad? En el circo no. ¿Dónde fue? ¿En la escuela? En la escuela. Muy bien. Muy bien. En la escuela. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí lo vamos a trabajar igualmente en casa. ¿Ya? Todos juntos vamos a trabajarlo en casa. No deben de salir de casa. No deben de salir de casita. ¿Ya? Siempre nos tenemos que lavar las manitos. ¿Ya, Yal? ¿Ya, Keyler? El día de mañana igualmente nos vamos a conectar para trabajar. ¿Ya? Juntos en casa. ¿Entendido? Muy bien. Ahora sí, mis queridos alumnos. ¿La vaca aprendió a leer o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, aprendió a leer. Pues muy bien. Sí aprendió a leer. ¿La vaca era de color negro o blanco? Blanco, negro. Sí, pero en la imagen estaba de color blanco. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora sí, en casita, ya vamos a trabajar. ¿Ya, Keyler? ¿Ya, Keyler? En casita vamos a trabajar. ¿Entendido? Muy bien. Ahora sí, mis queridos alumnos, el día de mañana igualmente nos vamos a conectar para trabajar. ¿Ya? Se cuidan mucho y no salgan de casa. ¿Ya? Los quiero muchísimo. Próximo. Hasta luego, mis niños. Chao. Eyal. Chao, Eyal. Chao, Eyal. Chao, Eyal. ¡Gracias!